Cada vez más, nuestro país captura la atención de los viajeros en todo el mundo. Así lo confirman los casi 4,2 millones de arribos de turistas extranjeros que recibió el Perú en el 2018. El 60% provino desde países sudamericanos, el 18% llegó desde Norteamérica y el 14% desde Europa. Chile, Estados Unidos y Ecuador fueron los principales mercados emisores. En ese contexto, PromPerú ha elaborado el estudio Perfil del turista extranjero 2018, que nos permite conocer las características de los turistas que llegaron al Perú en el último año. Según el estudio, el 65% de ellos viajó por vacaciones, es decir, 2,7 millones, 8% más que en el 2017, mientras que 629.000 arribaron a tierras peruanas por negocios, 27% más que el año anterior. Lima y la zona sur del país fueron las más concurridas por los viajeros extranjeros, que en promedio visitaron dos regiones durante su estadía. Además, los turistas extranjeros permanecieron 10 noches y gastaron 932 dólares por persona. Dicho monto fue triplicado por los australianos. Ellos se convirtieron en los visitantes que realizaron un mayor gasto durante su estadía en el Perú. Si bien los alojamientos de 3 estrellas fueron los más utilizados en el último año, los turistas asiáticos y norteamericanos optaron por hoteles de 4 o 5 estrellas. Si deseas más información sobre el turismo en el Perú, ingresa a turismoin.pe y